Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos. O sea, invadir a otro país. El día de hoy vimos un video muy preocupante sobre un secuestro de cuatro estadounidenses en México, al punto que el presidente de México tuvo que hablar sobre la situación y dijo que las autoridades están trabajando en esto. También el FBI está trabajando en esto y dentro de los Estados Unidos proponen una legislación para que el ejército de Estados Unidos entre a México directamente a combatir a los carteles, la violencia y el narcotráfico. Algo que su presidente Andrés Manuel López Obrador, en este video lo llamaremos AMLO, dijo que buscan invadir su país. Increíble todo esto y dentro de los Estados Unidos también, como hubo otro descarrilamiento de tren durante el fin de semana, el secretario de transporte, Pete Buttigieg, habló sobre el tema y veremos qué dijo. Vamos a empezar directamente y bienvenidos a El Ray Estudios. Como al principio de este video vimos a el presidente de México hablando sobre esta situación y se trata sobre México. Un saludo para todos los mexicanos, con mucho respeto para cada uno de ustedes. Este es el reporte de la noticia, no tiene que ver con los mexicanos comunes y corrientes que trabajan cada día para mantener sus familias. Un saludo para todos ustedes. Entonces, sobre el secuestro que muchos de ustedes y nosotros vimos este video, está disponible en Telegram, El Ray Estudios y se ha hecho una noticia internacional. Sucede que primero se reportó que cuatro estadounidenses fueron arrestados en México, cerca de la frontera con Estados Unidos, en la región de Matamoros y Reynosa. Una región que yo personalmente fui. Tengo testimonio. Después en este video mostraré algo de lo que ocurrió cuando yo fui. Y qué peligroso puede ser que pude aprender esto de first hand. Me lo dijeron los oficiales de inmigración y también las personas. Entonces, el FBI también está trabajando en este caso para recuperar los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados. Después salieron videos que a estas personas estaban dentro de un tiroteo. Los sacaron de su vehículo, los entraron a otro vehículo y se los llevaron presuntamente por miembros del cartel. Algo que cambia todo el juego y hace todo esto muy peligroso. Entonces, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el tema y dijo lo siguiente. Sí, pero ya se está atendiendo. Ya yo creo que se va a resolver. Eso espero. Deseo. Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México. Y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. Él dijo, hablando lentamente, que él espera que se resuelva y está enterado de la situación. Y ofreció detalles diciendo que estos cuatro estadounidenses fueron desde los Estados Unidos hacia México para comprar medicamentos. Una situación muy extraña. ¿Cuál medicamentos? ¿Van a comprar en Reynosa y Matamoros? I don't know. No sé. Pero es algo muy extraño. Y el vehículo que ellos andaban era una van blanca con placa de Carolina del Norte. El FBI dice que está trabajando para recuperarlos. Algo que me sorprende porque cuando algo pasa en México, el FBI y las autoridades aquí no hacen nada o que no pueden hacer nada porque es otro país. No es como que el FBI o el ejército puede entrar directamente. Y hablaremos sobre esto, sobre las respuestas del presidente, sobre la propuesta de entrar el ejército a México. Entonces es algo muy complicado. Bueno, el ejército puede entrar o ha entrado dependiendo de la situación. Si es un caso como el de Kiki Camarena, no hablaré del caso de Kiki Camarena porque tendría que hacerte una historia bien grande, escribirla, quizás ponerla en Netflix y quizás llamarla Narcos. O ya existe. Vean Narcos para que vean qué pasó con Kiki Camarena. Yo sé que todos ustedes saben, pero para quien no sepa, véala. El FBI está ofreciendo también 50 mil dólares por información que dé con el paradero de estas personas y también con los responsables. No creo que las personas en México, en Matamoros y Reinosas y las zonas en la frontera hablen sobre el caso porque puede ser algo muy peligroso. También hay reportes de que pudo ser todo esto por error, confusión de identidades, porque quizás se quedaron en un fuego cruzado, dice un reporte y que fueron atrapados porque andaban en una van blanca. Y estos carteles lo atraparon pensando que era otro cartel o otra persona que andaban buscando. Este es un reporte, pero al momento de este video no se sabe concretamente qué fue lo que pasó. Pero es muy peligroso porque en esta región y en México, recuerdo 2018, 2019, que mataron unas familias, bebés, niños, mellizos, recién casados. Todo esto. Muy lamentable. Entonces también se cree que eran narcotraficantes de drogas haitianos que estaban en esa región y en el video se pueden ver que eran visualmente afroamericanos. El video está en Telegram, el Ray Studios. El link está en la descripción de este video. Y by the way, si consideras que estas noticias deben ser reportadas, recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. La realidad de este asunto es que yo fui a esa región, a la frontera, y fue algo muy estúpido de mi parte. Todo el que ve el video, dejaré el link, nos dicen wow, aunque el video está bien hecho, estoy orgulloso del video y les gustó a muchas personas. Pero la reacción inicial no es wow, qué buen video. La reacción inicial es wow, qué estúpido. Es el Ray Studios por hacer ese video en México, cruzando a pies por Matamoros, por México, por la frontera. Un saludo para México, pero esa región es un poco diferente al resto de México, que es muy bonito que las personas pueden ir a vacacionar y tener un buen momento. Sucede que cuando yo iba por esa región, mostraré un poquito de este video. Cuando yo iba por ahí, que crucé varias veces en carro y caminando también, los oficiales de inmigración de los Estados Unidos me preguntaron por qué has cruzado tantas veces caminando a México. Y les dije, soy de New York, soy youtuber, estoy haciendo un documental y un video. Y el oficial, que era mitad latino de algún país, creo que era de México también, el oficial, me dijo, mira, si te pasa algo, si te secuestran, si te matan, si te dan un tiro en la cabeza frente a mí, no pasará nada. El gobierno no te va a buscar, es otro país y tú pasarás al olvido. Si te secuestran, les piden un rescate a tu familia, ese es tu problema y de tu familia. Así que no lo vuelvas a hacer y cuídate que es un problema. Entonces, yo que tuve esa experiencia first hand allá en México, digo, wow, estoy preocupado por estas personas, cuatro personas que ya están desaparecidas en México. Vamos a esperar cuál será el desenlace. El que quiera ver el video mío lo puede ver en el Ray Studios. Dejaré el link aquí en la descripción de este video y déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Con todo esto vamos a hablar de qué está pasando, que quieren enviar al ejército de los Estados Unidos a México. Legisladores de Estados Unidos han hablado sobre esto por mucho tiempo porque quieren hacer una intervención militar. Y recientemente en la administración de Donald Trump, el fiscal general que se llama William Barr, también empujado por Donald Trump, él dijo que el ejército debe de ir a México y Donald Trump le preguntó a AMLO que si necesitaba ayuda con los carteles para enviar el ejército. Y AMLO dijo que no, que esto no se puede hacer, que México es un país independiente en ese momento. Parece que quizás el presidente de México, obviamente en México pueden hacer lo que ellos consideren prudente, pero quizás él piense que esto le quita méritos y otro país va a intervenir a ayudar con sus asuntos. Entonces lo nuevo es ahora que entraron con este tema desde el 2023 y ahora varios congresistas republicanos presentaron una moción al Congreso para que se autorice las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en contra de los carteles de México. Y miren el reporte. La resolución busca otorgar a la Casa Blanca la autoridad de desplegar el ejército para combatir a las organizaciones mexicanas responsables de introducir fentanilo u otras sustancias relacionadas hacia Estados Unidos, así como a los grupos criminales que desestabilizan a los países de Norteamérica. Estos legisladores dicen que el fentanilo entrando desde México hacia los Estados Unidos matan entre 80 a 100 mil estadounidenses al año. Y ellos en esta moción, en esta resolución que yo estaba leyendo, nombran todos los carteles por nombre, apellido y región. Yo no los voy a mencionar cuáles son y cuál es la región porque yo no soy un congresista con servicio secreto. ¡Viva México! Que ellos hagan su resolución. Entonces a esto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, habló. Dijo, es pura propaganda, es una excusa para invadir a México y lo rechazó. Dijo que México es un país independiente, soberano, libre de toda potencia extranjera. Esa parte la puse yo porque es cierto. Miren el video. ¿Quieran utilizar la fuerza militar para intervenir? O sea, ¿invadir a otro país? Esto dijo él, buscan invadir. Ahora, yo tengo una pregunta para todos ustedes y especialmente para los mexicanos. Debe de quedarse la situación tal y como está y que México lidie con esta situación. Si es que hay alguna situación o que México considere que es una situación que ellos deban de lidiar. O debe el gobierno de los Estados Unidos y el ejército intervenir. ¿Qué opinas tú sobre esto? Ahora mismo voy cruzando el puente internacional desde Texas hacia Reynosa en México. Una pregunta. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Ustedes están para trabajar? Para trabajar y para lo que sea menos el domano. Le hacemos a todos menos el costo. ¿Solo andan trabajando honradamente? Sí, sí. ¿Y ustedes? ¿Esa es la casa del inmigrante? ¿Están tratando de llegar a los Estados Unidos? Sí, estamos aquí buscando trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo ustedes hacen? Más trabajamos y no lo andamos haciendo mal. ¿Y pueden conseguir trabajo todos los días? No, todos los días a veces no. ¿Y cuando no consiguen trabajo qué hacen? Pues aquí estamos, caen las bendiciones a veces. Comida, sí, lo dan ahí a todos. Ok. La razón que les estoy dando un dólar a través del cristal es porque ellos pedían un dólar, pero no podía bajar el cristal porque estaba en una zona peligrosa. Gracias, buddy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde estás? Yo quiero saber si alguno de ustedes está intentando cruzar a los Estados Unidos. Ok, buddy. Estamos aquí, buddy. No, más que le tengas, buddy. Yo, mero. ¿Es el tuyo ahí? ¿Es el tuyo ahí? Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios Estoy muy ansioso de saber sus respuestas Un saludo para los que están en Facebook Que hay muchas personas en México Yo creo que en Facebook La audiencia número uno es de México Un saludo para todos ustedes Viva México Vamos aquí Durante el fin de semana Otro más, mi gente del Rey Estudios Estamos hartos Otro descarrilamiento de trenes en Ohio Esta vez en Springfield ¿Y qué sucedió? Se descarrilaron varios vagones Suerte que no había materiales tóxicos Pero todo esto tiene a la nación en su sobra No es que no pasen los accidentes o los descarrilamientos Pero están pasando bastante Y ahora la población no tiene confianza en el gobierno Con lo que está pasando Y siente que les están mintiendo O que hay una agenda oculta O que hay un sabotaje O que algo está pasando Porque es algo muy extraño Entonces las autoridades No han respondido de la manera adecuada Donald Trump Quien no tiene cargo público Fue primero que las autoridades Y primero que el secretario de transporte Pete Buttigieg Y después a él le dijeron Tú quizás fuiste porque Donald Trump fue Él dijo Oh, eso es mentira Yo fui porque era mi trabajo Pero ¿qué pasa? Aquí Si el gobierno Esto es el primero El descarrilamiento grande Tóxico Fue el 3 de febrero Si las autoridades Hubiesen respondido adecuadamente El presidente va El secretario de transporte va Dan respuesta Contundente y seria No que un día dicen Beban el agua Y el otro día dicen No beban el agua Si no pasa esto Quizás no se hace viral Pero como no le hicieron caso Que se muera ese pueblecito ¿Por quién votaron? Por Trump Olvídate ni lo menciones Y después de casi dos semanas Fue que se mencionó el tema Y por eso se hizo viral Y ahora no han parado Estos accidentes Entonces por fin El secretario de transporte Pete Buttigieg Habló sobre el tema Él admitió Que no fue un buen trabajo Yo dije Wow, qué bien que lo admitió Me siento mejor Pero mis esperanzas Estaban Infundadas Porque para él Lo mal Que él hizo fue Que su respuesta No se vio Como que él hizo Un buen trabajo O sea Para él No le importa Si él hace un buen trabajo O no A él lo que le importa Es cómo se vea En su respuesta Él dijo Sí, se actuó mal Porque no se vio bien De cómo se hizo No es que cómo se vea Haga su trabajo Señor A lo mejor De sus habilidades Como se hace En el Rey Estudios A lo mejor De nuestras habilidades También él dijo En conversaciones privadas Que no sabía Que ese cargo De secretario de transporte Iba a ser tan difícil Y que él Iba a tener que trabajar tanto Pero señor Fue un ventorrillo Que le dieron Fue una guagua pública De concho Que le dieron De transporte No Fue secretario De transporte De los Estados Unidos America Ronson Duncan Pero también Corre con los camioneros ¿Quién protege ¿Quién protege a los camioneros? Un saludo para todos Mis camioneros Que vengan al Rey Estudios Fielmente y firmemente Mientras van de estado a estado Es una profesión Que puede ser algo difícil Pero también hermosa Porque ven cosas nuevas A diarios Muy lindas Un saludo para todos ustedes Entonces Por último Pete Buttigieg El secretario Ha mostrado Que es incompetente En todo este trabajo Quizás él solamente Quiere quedarse en su casa A atender a su hijo Con paternity leave Y su esposo Nada en contra de ellos Pero Haga su trabajo Para uno no tener que Hablar de otras cosas Mi gente del Rey Estudios También hay problemas Con el FAA Que es la administración De aviación De los Estados Unidos No tienen suficiente personal No tienen suficiente dinero Y pueden ocurrir Accidentes aéreos Que no pasen Al igual que está pasando Con los trenes No hay dinero para ellos Solamente hay dinero Para otras cosas Las cuales Ustedes saben cuáles Son mi gente del Rey Estudios Y por último En noticias que debes de saber Pero que no importan En este momento Es que Joe Biden Tiene una nueva contrincante Alguien Que se tiró a retarlo Para la presidencia De los Estados Unidos Dentro del partido demócrata Y esta persona Es Marianne Williamson Digo que debes de saber Y que no importa ahora Porque ella no va Para ningún lado Ahora Honestly Pero Más adelante En los debates Y mientras la política Más se intensifica Tendremos que hablar Sobre ella Y ahí podemos decir Lo reportamos Recuerdan Quien hablé Que era irrelevante En ese momento Quizás se pueda convertir En relevante En ese momento Mi gente del Rey Estudios Hoy yo me sentía Muy mal Muy mal me sentía Ni quería hacer video Pero yo dije Yo tengo que hacer el video A lo mejor De nuestras habilidades Y aquí está el video ¿Qué les pareció? Del 1 al 10 Del 1 al 10 A mí me pareció Un 8.5 Porque sin café Lo hice también Entonces Cosas de humanos Pero lo bueno es Que mañana es otro día Puede salir el sol O no puede salir El sol Aunque esté nublado Es un buen día Para cada uno De ustedes Yo los quiero Los amo A cada uno de ustedes Aprecio El tiempo Que pasamos aquí Yo para ti Y tú para mí Déjame saber tus pensamientos Análisis en los comentarios Recuerda darle fuertemente Al botón de me gusta De este video Lo bueno de ser El Rey Estudios Aquí con ustedes Es que yo siempre Les digo El mood de cómo yo estoy Cómo me siento Cómo vamos Que yo no tengo que fingir nada Como yo Yo sufriría Si fuera Que yo tuviera que pretender Algo que no es 100% real Aquí en el Rey Estudios ¿Qué tú opinas Sobre todo esto? Nosotros somos La NASA La CIA El Pentágono El FBI Hoy somos el FBI Porque están trabajando En el caso Y este es el Rey Estudios